Pero tenemos una carta preciosa gracias a un hombre que cruzó 800 millas para ministrar a la necesidad del apóstol Pablo. Este oro que se llama la carta a los filipenses es gracias a un soldado. Y por eso hoy quiero hablarles el tema, soy soldado, no turista. Un soldado entrega su vida por una causa. Quiero recordarte que nosotros no somos turistas espirituales. Quiero recordarte que somos soldados del ejército de Dios. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Qué bendición poder estar juntos alabando al Señor. Estaba pensando en el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, donde él habla acerca de para qué lo llamó el Señor, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y dice que Dios le dijo, te mando a ellos para que les abras los ojos. La gente se encuentra con los ojos cerrados, espirituales, no tienen la luz de Dios. Y dice, y para que no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios. Y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Qué importante recordar que nuestra misión como iglesia es ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Gracias a todos los que son parte de Iglesia Vida, que oran regularmente por esta iglesia, que oran por la gente de esta iglesia y que están invitando a sus amigos a que conozcan del Señor. Yo te animo a que continúes trayendo personas, a que conozcan a Jesús, a que vean quién es Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Iglesia Vida? Amén. Gloria a Dios por eso, por todos los que forman parte. Ahora sí, vamos a preparar nuestro corazón y es para mí un honor, un privilegio tener con nosotros a un querido hermano. He tenido la oportunidad de estarlo conociendo el día de ayer y la verdad que es una persona muy cálida, con un corazón para el reino de Dios. Estaba platicando cómo iniciaron la iglesia. Él es un cantautor colombiano. ¿Cuántos colombianos hay aquí hoy? Ok. Bueno, tenemos algunos colombianos. ¿Cuántos mexicanos, verdad? Porque si no vamos a gritar aquí. ¿Cuántos son de México aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Bueno, aquí, gloria a Dios. Queremos a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los hondureños, a los venezolanos, a los ecuatorianos. Tenemos de todas las culturas, así que gloria, tenemos de todas las culturas de Sudamérica. Bueno, nuestro hermano nació en Colombia y es cantautor, ha compuesto varias canciones, tiene una voz hermosa, ahorita nos va a deleitar con los cantos. En el 2006 llegó a Grace en español, en Houston, Texas, y empezaron, me estaba diciendo, con 20 personas, ¿verdad? Y ahorita son una iglesia de alrededor de 3,000 personas. Así que gloria a Dios por eso. Y ahorita le estaba diciendo, hermano, quiero que nos animes, que nos muestres, que nos aconsejes para seguir creciendo y rompiendo esa barrera de 500 personas. La semana pasada fuimos 481 personas, comenzamos 40, así que en el 2011, así que gloria a Dios. Bueno, hermano, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y que Dios te use para su gloria. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy felices, gracias pastores, gracias pastor Carlos, gracias pastora. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por la vida de sus pastores? Amén. Así como él decía de mí, un hombre muy cálido, yo también digo lo mismo de ti, una persona muy sencilla, con amor para Dios, para la gente. Y qué bueno estar en una iglesia donde hay un pastor que no solamente conoce la palabra, la traza muy bien, pero que ama a las personas. Y les puedo decir que están en un buen lugar, están en un muy buen lugar. Y estoy emocionado de ver lo que el Señor hará en los próximos años con ustedes, porque bueno, les va a pasar lo de Eliseo y los hijos de los profetas que ya no cabían donde estaban. Y así parece que ya están llegando ustedes al lugar donde no cabemos. Pero eso es bueno, es un problema lindo, porque habla del crecimiento de lo que Dios está haciendo. Les mando saludos de mi esposa, mis hijos. Tengo una esposa y tenemos cuatro hijos, como buen hispano, cuatro hijos. Y llevamos, como decía el pastor, 16, 18 años en Houston y servimos al Señor allí en una preciosa congregación que les manda saludos a todos ustedes y también les bendecimos. Hoy estaba mirando el servicio nuestro online y pero pues me pega, me pesa duro no estar en mi congregación un domingo, pero me pesa menos cuando estoy en una hermosa congregación como la que ustedes tienen. Así que es una bendición para mí estar aquí. Escribí una canción hace un tiempo atrás que se llama Volver a Respirar. La quiero cantar y esa canción nació en un momento difícil de nosotros como familia. Nuestra hija mayor, Daniela, quedó completamente parapléjica por un asunto que le dio de una mielitis, se llama. Y los doctores nos dijeron eso fue como al año, al año y medio de haber nacido. Nos dijeron no va a poder caminar, no va a poder respirar por sí misma, va a necesitar un tanque de oxígeno. Eso fue en Bogotá, en Colombia. Y en medio de ese proceso fue muy duro. Y yo hice pues lo que la mayoría de cristianos hacen cuando están en crisis, ¿no? ¿Qué es? Pelear con Dios. Entonces le dije, Señor, ¿por qué haces eso? Yo estaba más desubicado. Y yo le decía al Señor, enfermame a mí, pero no a mí. O sea, cosas, boberías que uno dice como Job, ¿cierto? Y un proceso similar, parecido, pues pasé hasta que el Señor, bueno, y dijo, bueno, ¿y quién es el menso que habla tantas boberías? Y el Señor me llevó pues a reconocer que realmente todo es de Él y todo es para Él, ¿no? Y el Señor la levantó en la casa. Vimos un milagro de Dios en nuestra casa. No fue que, no fue en la iglesia ni siquiera, en un servicio de oración o en un servicio de domingo. Ella solita estaba, ella no podía ni siquiera sentarse porque su médula se había dañado completamente. Su cuello no se podía mover. Cuando se movía, se bajaba la cabeza porque no podía mantenerse. Entonces teníamos que tenerla acostada y en la casa. El Señor la tocó y se sentó y dijo, mira, mami, me estoy sentando. Y empezó a caminar y a correr por la casa y vimos la mano de Dios orar en nuestra hija. Después de que su parte motriz se restableció, fueron ocho años en su parte pulmonar. No podía respirar, estábamos viviendo en Bogotá, es una montaña de 1,600 metros. Por esa razón tuvimos que movernos a Houston al nivel del mar. Y Dios usó eso para un propósito pleno en nuestras vidas. Pero esta canción que se llama Volver a Respirar nace en la espera de ver a nuestra hija en esa ansiedad y en esa dificultad respiratoria. Pero lo lindo es que después de ocho años el Señor hizo otro milagro en la parte pulmonar de nuestra hija y ella ahora no necesita oxígeno. Es impresionante porque hoy en día le tomaron exámenes y ella respira con el 50 por ciento. Otro 50 por ciento que no. Pero ese 50 por ciento vemos que la mano de Dios está metida ahí con nuestra hija. Y le doy gracias a Dios el fin de semana que pasó se graduó de negocios en la universidad y el Señor cumplirá su propósito en ella como también lo hará con tus hijos y con tu familia. Si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Entonces quiero cantarles esta canción que nace en esa historia. Me gustaría que la pusiéramos. Una lágrima en la noche Una larga, larga espera Al mismo tiempo en el silencio tu viento, tu voz que sana toda el alma, el corazón y se lleva el dolor. Tú eres mi fuente, tú eres mi Dios, mi sanador. Sopla, sopla, sopla el viento de tu amor, sopla, sopla espíritu. A nos vida damos luz. Llena de esperanza al corazón Y volver a comenzar Y volver a respirar Gracias Señor Yo te anhelo sobre todo Yo te anhelo sobre todo Tú eres mi único tesoro Mi alma pide tu amor Oh clama por Dios, oh clama por ti oh Jesús Solo tú puedes darme Esperanza, vida y luz Tú eres mi fuente Tú eres mi Dios, mi sanador Sopla, 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 sopla el viento de tu amor Sopla, sopla espíritu Danos vida, danos luz Oh llena de esperanza al corazón Y volver a comenzar Y volver a comenzar Y volver a respirar Solo tu aliento me llena Solo tu gracia me basta Hoy me levanto por ti Señor Solo por ti Yo me levanto por ti Señor Solamente por tu gracia Oh sopla, sopla el viento de tu amor Sopla, sopla espíritu Danos vida, danos luz Oh llena de esperanza al corazón Y que hoy vuelva a comenzar Y volver a respirar Volver a respirar Gracias Señor Amén Si puedes darle un aplauso Mejor a Él dáselo Más fuerte Y me gustaría que Me gustaría que levantaras tus manos Ahí si quieres Vamos a cantarlo una vez más A lo mejor hay alguien aquí que No es en lo físico Es en lo espiritual Necesitas Soplo del Espíritu Santo Puedes cantar Sopla, sopla el viento de tu amor Sopla espíritu Sopla, sopla espíritu Danos vida, danos luz Danos vida, danos luz Llena de esperanza al corazón Llena Volver a comenzar Volver a comenzar Y volver a comenzar Y volver a comenzar Y volver a respirar Una vez más Sopla el viento de tu amor Sopla, sopla el viento de tu amor Sopla, sopla espíritu Danos vida, danos luz Danos vida, danos luz Oh, llena de esperanza al corazón Y que yo vuelva a comenzar Y volver a comenzar Y volver a respirar Solo una última vez Con el corazón Dilo, sopla, sopla Sopla espíritu Danos vida, danos luz Oh, Señor Llena de esperanza al corazón Y volver a comenzar Y volver a respirar Te necesitamos Más que nunca Más que nunca Yo te necesito Oh, necesito tu amor El consuelo Y la paz Que solo tú me puedes dar Restaura los corazones Con tu espíritu de amor Tu espíritu de verdad Sopla aquí El espíritu de verdad Oh, espíritu de verdad Nuestro consuelo Nos guías Nos guías a toda verdad Tú me guías a toda verdad Tú me llenas de poder Tú me llenas de poder Para vencer Para vencer Para vencer Gracias por tu presencia Y tu aliento Y volver a respirar Y volver a respirar Amén 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 me están. Oh, pastor. Pero, ¿cuántos fueron bendecidos con esta canción? Man, qué lindo, hermoso, hermoso. Yo quiero que mires al que está a tu lado y dile, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dile, y creo que el Espíritu de Dios está aquí. Y por la obra de Cristo somos libres. Alguien diga conmigo, somos libres. Dilo fuerte, somos libres. Y esta canción dice que somos libres para correr, somos libres para cantar. Y vamos a declararlo y quiero que me acompañes con tus palmas. Vamos, dale un aplauso fuerte a Jesús. ¡Yes! Vamos. ¿Alguien puede dar un grito de alegría en esta tarde? ¡Gracias, Señor! Quiero que cantes esta alabanza con todo el corazón. Por ti los ciegos ven los mudos cantarán en ti la vida está por ti puedo cantar la oscuridad se va la oscuridad se va y yo por ti puedo gritar libre soy ¿Alguien es libre en esta tarde? Vamos, canta conmigo ¡Libre para correr! ¡Libre para correr! ¡A ver, es tú! ¡Eso! ¡Libre para danzar! ¡Libre para vivir en ti! ¡Libre para vivir en ti! ¡Eso! ¡Libre soy! ¡Gracias, Dios! ¡Libre para correr! ¡A ver, tú! ¡Libre para correr! ¡Yo soy libre para danzar! ¡Libre para vivir en ti! ¡Libre para vivir en ti! ¡Oh! ¡Yo libre soy! ¡A ver, con tus palmas aquí! ¡Por ti los ciegos ven! ¡Por ti los ciegos ven! ¡Los mudos cantarán! ¡En ti la vida está! ¡Gracias! ¡Por ti puedo cantar! ¡La oscuridad se va! ¡Por ti puedo gritar! ¡Libre soy! ¡Por la obra de Cristo libre soy! ¡Libre para correr! ¡Libre para danzar! ¡Libre para vivir en ti! 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 ¡Yo libre soy! ¡Gracias, Jesús! ¡Vamos, celebra la libertad de Cristo! ¡Libre para vivir en ti! ¡Hoy celebro que me amas! ¡Hoy celebro que me amas, Señor! ¡Tuya es la gloria! ¡Oh! ¡Vamos a cantarlo una última vez! ¡Pero quiero que levantes tu voz y lo cantes después de mí! ¡Diciendo libre! ¡Libre para correr! ¡Libre para vivir en ti! ¡Eso! ¡Libre para danzar! ¡Libre para vivir en ti! ¡Libre para vivir en ti! ¡Liber para vivir en ti! ¡Yo libre soy! Y quien puede batir sus manos Dándole gracias a Dios en esta tarde Por tu amor En la cruz Me diste libertad Me diste el perdón Yo libre soy Yo libre soy Yo libre soy Libre soy ¡Uh! ¡Amén! ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quiero que tomes tu Biblia ahí de pie ¿Cómo estás? Hay que aprovecharlos Toma tu Biblia O prende tu Biblia Y vamos a leer Filipenses El capítulo 2 ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? ¡Uy! La mitad ¿Cuántos quieren escuchar Palabra del corazón de Dios? Muy bien Vamos a leer La carta a los Filipenses En el capítulo 2 Y vamos a leer Desde el versículo 25 En adelante Más tuve por necesario Enviaros ¿A quién? Epafrodito ¿Cuánto les gusta ese nombre? Los que son solteros Quieren tener hijos Hay una posibilidad ahí Una idea hermosa Epafrodito Mi hermano Y mi colaborador Por eso lo puse en mayúsculo En las pantallas Y compañero de milicia Pero vuestro mensajero Y ministrador de mis necesidades Oiga, yo quiero conocer a Epafrodito Porque él tenía gran deseo de veros A todos vosotros Y gravemente se angustió Porque habíais oído Que él había enfermado Y pues en verdad Estuvo enfermo Y no solo estuvo enfermo Estuvo a punto de morir Pero Dios tuvo misericordia de él Y no solamente de él Sino también de mí Para que yo no tuviese Tristeza Sobre tristeza Así que le envío Con mayor diligencia O solicitud Para que al verle de nuevo Os gocéis Y yo esté Con menos tristeza Recibirle pues en el Señor Con tristeza No Con gozo Y tener en estima A los que son Como él Porque por la obra De Cristo Estuvo próximo A la muerte Exponiendo su vida Para suplir Lo que faltaba En vuestro servicio Por mí Padre, gracias Te damos por esta preciosa palabra Que acabamos de leer Y permítenos Señor Recibir esta palabra Y háblanos A nuestro corazón Y alimenta nuestra fe Y renueva nuestro entendimiento Que hermosa es tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes sentarte Bueno, esta es una carta Que escribe El apóstol Pablo A la iglesia Que estaba En Filipo Y antes de contarte Un poquito Del contexto De la carta Porque a mí me encanta Siempre poner en contexto Lo que estamos leyendo Y lo que vamos a aprender Quiero introducirte Hablándote de una película Hay pastor Película Con Biblia ¿Y usted qué critica? Si a usted también le gustan Las películas Y hay películas Que a mí me gustan Yo soy una persona Que me gusta No veo muchas películas Pero sé escoger Las que veo Y una me llamó la atención Esta se llama 1917 ¿Cuántos se acuerdan de esta? A ver ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Padre, perdónalos Señor Esta Una de las películas Que me fascina Son las que hablan De la vida real Son películas Que hablan De la vida real Y no sé si notaste Algo en esta movie Y es que algo interesante Es que la graban Con una cámara Una sola cámara Por eso el recorrido Que toman estos chicos Es impresionante Las tomas que hacen No se despega Esa cámara de ellos Es muy interesante El concepto Cinematográfico De esta película Pero déjame ponerte Un poquito A lo que se refiere Esta es la historia De dos jóvenes británicos En plena guerra Uno de ellos Se llama Joseph Schofield Y el otro Se llama Blake Y ellos Se les encomendó Estos son unos cabos El nivel más bajo De soldado O sea Estaba mejor dicho Era de lo más bajo De lo más bajo Y estos dos chicos Son escogidos Con una misión Casi suicida Y era que Ellos representaban Inglaterra Tenían que Atravesar El campo Del enemigo Para ir hasta El otro lado Del pelotón De su mismo ejército A llevarle Una carta Un mandato Una orden Del general De no hacer Guerra Porque Les estaban Haciendo Una emboscada Y si ellos Caían en esa Emboscada 1600 soldados Morirían Estos jóvenes Atraviesan El campo Y uno de ellos Pierde la vida Ahí lo están viendo Uno de ellos Pierde la vida El que pierde La vida Tiene un hermano Que está del otro lado Que no sabe Si su hermano Está muerto Vivo Pero el soldado Que sobrevive Le lleva la carta A ese general Que estaba Llevando el liderazgo De esa tropa Y al leer Esa carta Él evita La mortandad De 1600 Hombres De su país Fue una Misión Casi Suicida Y Dios Permite En nuestra Vida Espiritual Y en nuestro Recorrido espiritual Que nos Enfrentemos A situaciones Que forman Y forjan Nuestra fe El hombre De quien les voy A hablar hoy No va a ser Ni Blake Ni Scofield Pero es Nada más Y nada menos Que Epafrodito Ahora Epafrodito No fue Un hombre Pastor Apóstol Maestro Fue Un mensajero Fue quien Un mensajero Que él tenía Una misión Importante Epafrodito Fue un hombre Ordinario Escúchame bien Fue un hombre Ordinario Con una misión Extraordinaria Y la misión De Epafrodito Sonaba sencilla Suena muy simple Para nuestros Días de hoy Pero era Muy difícil En los tiempos De la iglesia Primitiva No sé si hay un mapa Por ahí Pero Epafrodito Tenía que salir Desde Filipos Hacia donde estaba El apóstol Pablo En Roma Mira esa Travesía Desde Filipos A Roma Ahora David Pero cuál era La misión Que tenía Epafrodito Bueno El apóstol Pablo Estaba en Roma Encarcelado Y él necesitaba Ser sostenido Sostenido Financieramente Sostenido Muchas iglesias No colaboraron Pero la iglesia De Filipos La iglesia Tal vez De las más Pobres Económicamente Se esforzaron De una manera Tan increíble Que reunieron De donde No tenían Y llaman A este hombre Epafrodito Y lo asignan Y le dicen Epafrodito Vamos a decirle De cariño Epa Tu misión Será Atravesar Todo este Recorrido Y llevarle Nada más Y nada menos Que a nuestro Amado apóstol Nuestra Ofrenda De ayuda Para él Epafrodito Fue Comisionado Fue Escogido Alguien diría Yo no me apunto Para eso Mira lo que Tuvo que hacer 800 millas Si es a caballo Más o menos No sé cuánto tiempo Unos 30 Días Le costó Este viaje Y Epafrodito Arriesgó Su vida Atravesando Todas estas ciudades Para llegar A Roma 800 Millas Me imagino A Epafrodito Llegando Cansado Fatigado Después de una Tarea No fácil Pero quiero que te pongas En el escenario Aquí está Pablo En Roma Y cuando llega Epafrodito La alegría De Pablo Al ver a Epafrodito En ese tiempo No habían Whatsapps Como que alguien Le mandó un Whatsapp Al apóstol Dijo Ey apóstol Ahí te va Epafrodito No Cuando Epafrodito Llega Él entrega La ofrenda A Pablo Pablo la toma Y él sabe Que esa ofrenda No era cualquier cosa Era el sacrificio De toda una congregación Y dice Olor Agradable Esto es delante De Dios Y ahí es donde En respuesta Le dice a la iglesia De filipenses Mi Dios Pues Suplirá Todo lo que Les falte Conforme a sus Riquezas En gloria En Cristo Jesús Me encanta Que la carta De filipenses Es La carta De los filipenses Es una carta Es una carta De las más alegres Hermosa Ahí es donde está Filipenses 413 Eso no es cuando Una hermana Está haciendo gimnasio Todo puede En Cristo Que me fortalece No Eso no aplica ahí El apóstol El apóstol Pablo Estaba pasando Una necesidad Muy dura Económicamente El que la escribió Estaba preso Estaba aguantando Estaba sufriendo Por la causa Del evangelio No estaba tratando De sacar Un six packs Cuando dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero tenemos Una carta Preciosa Gracias a un hombre Que cruzó 800 millas Para ministrar A la necesidad Del apóstol Pablo Este oro Que se llama La carta A los filipenses Es gracias A un Soldado Y por eso Hoy quiero hablarles El tema No somos Turistas Somos Soldados Alguien diga eso Soy soldado No turista Otra vez Más fuerte Ahora Pastor David ¿Por qué pones La palabra turista? Bueno A mí me encantan Las vacaciones ¿A quién le gustan Las vacaciones? No salen de Searo Yo ayer Que me llevaron A Pastor Que me llevaron Ahí al Downtown Veía los barcos Grandes Los cruceros ¿Y para dónde va? Para Alaska Yo Uy Qué envidia Ustedes tienen Un puerto Hermano Increíble ¿Ustedes pueden ir Alaska? Sí Pero no pueden Regresar Mentiras De ir Si puedo Pastor Pastor A mí me fascina Me encanta Pasear Con mi familia Para mí Por ejemplo Pastor Las vacaciones Para mí No son un gasto Son una inversión Mira que yo Yo no me acuerdo Por ejemplo De cuánta plata Mi papá tenía En el banco Cuando yo era pequeño Yo no me acuerdo De los trabajos Yo me acuerdo Del tiempo Que él compartió Con nosotros Como familia Y ser turista Es chévere Porque uno de turista Va Visita Espectacular Por ejemplo A mí me gusta Venir a turistear A Seattle Ustedes tienen Una torre aquí ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Qué? No saben Ni hablar inglés Pero esas sí Lo hablan bien Y uno mira Toda la ciudad Y se acuesta Uno ahí En ese vídeo ¿Han ido? ¿Han ido ahí? ¿Han ido ahí? Pero ayer Por ejemplo Me llevaron Un restaurante Riquísimo Donde se veía Toda la ciudad Y parecía New York Y espectacular Pero uno Como turista Va Visita Espectacular Pero uno No tiene la mente Y el corazón Ahí Porque uno sabe Que uno se Se tiene que regresar El turista Por ejemplo Por ejemplo El turista Tiene esta mentalidad El turista dice Si me sirven bien Le doy buena Propina Porque turista Llega a un lugar Para ser Atendido Pero un soldado No Un soldado Entrega su vida Por una causa Quiero recordarte Que nosotros No somos Turistas Espirituales Quiero recordarte Que somos Soldados Del ejército De Dios Y eso Era Epafrodito Y quiero Un poquito Desglosar El texto Bíblico Y miremos Unas virtudes Hermosas Que tiene Un soldado De Jesús ¿Empezamos O no empezamos? Bueno Ya empecé Pero vamos A ir a los puntos Mira lo que dice Pablo Ponme Versículo 25 Tuve por necesario Enviaros a Epafrodito Y le pone aquí Unas Unas Cualidades Muy hermosas Primero le llama Mi hermano ¿Cómo le llama? Mi hermano Aquí no habla El apóstol Pablo De que es mi hermano De la misma mamá No Está hablando De que es Mi hermano En la fe O sea Que Epafrodito Nos modela Que un turista No nace De nuevo Pero un soldado Sí ¿Por qué nos llamamos Hermanos Nosotros? Pastor Me dijo Nuestro hermano David Que viene a predicar Y algunas personas Como que le Fas Dejen Hermanos Hola hermano Hola hermana Y uno como Alguno se siente Como en un convento ¿Por qué se llaman Hermanos? Nos llamamos hermano Por un principio Espiritual Muy sencillo Tú naciste de nuevo Yo he nacido de nuevo Somos hijos De un mismo padre Si el papá mío Es el papá tuyo Tú y yo Somos Hermanos Ahora Algunos son primos Algunos son primos Pero en la fe Escúchame En la fe No hay primos Ni hay medio hermanos No Somos hermanos En Cristo Redimidos Por la misma Sangre Comprados Con la misma Sangre Nacidos De nuevo En el Espíritu Suena muy Suena muy sencillo Que Pablo le dice A Pafrodito Mi hermano Pero él no lo está diciendo Como que Mi carnal Mi parcero No 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 Y esto es importante Afirmarlo Y déjame Hacer un highlight Importante Sobre esto Porque una cosa Es la ayuda social Que podamos dar Pero otra cosa Es el amor De hermanos En Cristo Lo que Epafrodito Estaba haciendo Con Pablo No era como Que vaya Y ayúdele A Pablo Ay que Me toquera Ayudarle No No Algo muy lindo Es esto En En responsabilidad Pablo era mayor Que Epafrodito Pablo era Apóstol Epafrodito Era un miembro De la iglesia Escucha Pero me fascina El corazón De Pablo Pablo no dice Bueno Ahí les envío Epafrodito Y no empieza a decir Mi servidor No Dice Mi hermano Escucha Esto es muy lindo El apóstol Pablo En posición En responsabilidad Tenía una responsabilidad Mayor que Epafrodito Pero él le dice Mi hermano Esto me lleva a ver Que muchas veces Se nos olvida Que somos hermanos En la fe Y es que el amor Que nosotros tenemos Como hermanos Nos afirman En principio Que somos Parte De una Familia Yo sé que esa palabra Muchos la usan De cajón Somos una Somos familia Pero no Somos familia Pero la iglesia local Y la iglesia de la fe Si somos Familia Por eso estoy seguro Que muchos de ustedes Aunque toda su familia No está acá Ustedes aquí en iglesia Vida Han encontrado Una Familia Y te voy a decir Por qué no es de cajón Que lo decimos Porque una familia espiritual Es muy profunda Una familia espiritual Son aquellas personas Que han nacido De nuevo Han sido redimidos Por la sangre de Jesús Y hacen parte De una familia De Dios La iglesia global Y la iglesia local Digo 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 La iglesia global La iglesia local Y la iglesia local Hace parte De la iglesia Global Cuando Cristo Venga por su iglesia Él no viene Por iglesia vida O él no viene Por grace Él viene Por su iglesia Y todos los que Hicimos parte De la familia Le veremos A él Cara a cara Yo quiero sembrar Esto de recordatorio En tu corazón No estás solo Ustedes son Una familia espiritual Y un beneficio Que tiene la familia Es que la familia Crece juntos Se conocen juntos Ustedes por ejemplo Tienen una autoridad Espiritual Su pastor Él por la autoridad Que Dios les ha dado Los corrige Los exhorta Los alienta Y alguien Que hace parte De la familia Se deja corregir Alguien Que hace parte De la familia Se deja formar Pero el que No hace parte De la familia No se deja Miren lo que dice El apóstol Pablo En Efesios 2 19 La leo En la nueva Traducción vivienda Y así que ahora Ustedes Los gentiles Me encanta esto Ya no son desconocidos Ni tampoco extranjeros O turistas Son ciudadanos Junto con todo El pueblo Santo de Dios Y son miembros De la familia De Dios Son miembros De la familia De Dios Iglesia Vida Tú no eres Un club De personas Perfectas Tú eres Una familia Espiritual Sabes Esto es hermoso Cuando estés Enojado Con alguien De tu familia Recuerda Que es tu hermano Tu hermano En Cristo Cuando Tengas que Arreglar Situaciones Con alguien De la familia De Dios Recuerda Que es Tu hermano Yo me imagino A Epafrodito Cuando lee Esa carta De Pablo Que dijo Que dijo Dijo esto Pero tuve necesidad De enviarles A Epafrodito Mi hermano Pero él es El apóstol Si pero tú Eres mi hermano Porque en la familia No hay más grandes Ni más pequeños Ni más medianos Todos delante Del Señor Somos hermanos Redimidos Por la misma Sangre De Jesús Mi hermano Pero luego le dice Lo siguiente Mi colaborador Ah Entonces no solamente Eres hermano Que ha nacido De nuevo También le dice Mi colaborador Diga esa palabra Mi colaborador La palabra colaborador Es la palabra Sunerjos Que me encanta esto Dice El que se arrima Al hombro Del otro Para trabajar Al lado de Me gustaría Que un hombre Pasara ¿Me ayudas hermano? Dios te bendiga ¿Cómo te llamas? Gil ¿Cuántos bendicen La vida de Gil? Lindo Un hombre tremendo Como nos diriges En la alabanza ¿No? Párate aquí Gil Esto es colaborador El que se arrima Arrime ese Gil Ponga su hombro Al lado del mío Para que trabajemos Juntos Hombro Con hombro Mira Oh Entonces aquí hay un salto Porque Muchos se quedan Solo Dios te bendiga hermano Dios te bendiga hermana Dios te bendiga Somos hermanitos Allá tú y allá Pero somos hermanitos Cada uno en su cuartito No Pablo dice El parfodito Mi hermano Pero estuvo aquí Viajó 800 millas Arriesgó su vida Para poner su hombro Al lado del mío Yo quiero bendecir A todas las personas Que desde que empezó Iglesia Vida Están aquí Y han puesto Su vida Al lado de su pastor Por amor a Cristo Y al reino Y han puesto su hombro Al lado Mira Escucha esto Vienen para ustedes Momentos de desafío ¿Lo saben? No lo saben No se lo imaginan Donde sus pastores Van a tener que pararse Y van a decir Muchachos Tenemos este reto Por delante ¿Cuántos se suman Al reto? Yo soy hermano Pero no colaboro Pero no colaboro No sé cuántos En su casa Gracias Gracias Gil No sé cuántos En su casa Por ejemplo Tienen a veces Conflictos con sus hijos Que entre ellos Se pelean Eso no pasa En mi familia Eso solo pasa En la suya Son hermanos Pero Uno de mis muchachos Viene a veces Me dice Papá Dígale a Jonathan Que haga algo Le digo que me ayude Y él no me quiere ayudar Y yo voy Y le digo a Jonathan Mijo ¿Por qué no ayudas A tu hermano? No, no, no Es que él siempre Anda con mala actitud Y a mí no me gusta Ayudarle así Porque él siempre me manda Él se cree Que es mi papá Yo creo que estoy hablando Cosas que en su casa No pasan Porque allá en su casa Todos son ángeles Todos Todos son ángeles islamianos Son hijos Son hermanos Pero muchas veces No colaboran Porque la colaboración Y el compromiso Se aprende Es el resultado De un correcto Disipulado Es imposible Escúchame esto Es imposible Que un discípulo No ponga el hombro Ayer su pastor Me mostraba La gráfica De la visión Que como iglesia Tienen ustedes Me fascinó En grafiquitas Muestran todo el proceso Que tienen Y dentro de ese proceso Está esto Puedo decirlo Porque Me siento en confianza Como si fuera mi iglesia Yo a mi iglesia Le digo las cosas como son Y en Estados Unidos Desafortunadamente La iglesia moderna Se ha vuelto una iglesia Que se ha enfocado En entretener Y a mantener Contenta La gente Que se sienta En las sillas Pero Hemos perdido El enfoque De un discipulado Que se reproduce En otros En la imagen De Cristo Por eso Hay tanto espectador En las iglesias Pero poco colaborador Di conmigo Hermano Colaborador Hay una ilustración Que uso Y es el yugo El yugo El que lleva El yugo Al lado Del que Camina Caminan juntos Eso fue lo que hizo Epafrodito Mira lo que hizo Epafrodito Epafrodito sirvió A la iglesia Escucha Si Epafrodito Mírame Si Epafrodito No hubiera sido Un ejemplo De colaboración En la iglesia De Filipo No lo hubiera mandado Hello Yo creo que los líderes Dijeron Vamos a escoger Al mejor Y Epafrodito Azones jefe Porque Epafrodito Modeló Colaboración Eso me habla De que Los que colaboran Serán tenidos En cuenta Hermoso Sirvió a la iglesia Pero también Sirvió a Pablo Sirvió a sus pastores Que hermoso Es servirnos Los unos a los otros No esperes A que tu pastor Te sirva Sírvele tú También a él Nos servimos Los unos A los otros Eso es Un colaborador Se preocupó Por la iglesia De Filipos Estaba tan preocupado Por la iglesia De Filipos Que aún Él estaba enfermo Y se preocupó Por los que Sabían que estaba enfermo Escucha Uno Usualmente Cuando uno está enfermo Uno piensa en uno Y muchos se enojan Porque no los visitaron Y él estaba enfermo Y nadie me llamó Epafrodito no estaba Pensando en eso Epafrodito estaba A punto de morir Y le dijeron Mijo La iglesia de Filipo Está Muy preocupada Porque estás enfermo ¿Cómo? No, yo me tengo que sanar Para que ellos no se preocupen Colaborador Qué hermoso El corazón De Epafrodito La pregunta es ¿Eres alguien Que se preocupa Por tu iglesia? ¿Eres alguien Que Te preocupa La vida De tus pastores? Yo le digo A las iglesias Oren por sus pastores Pero ni oro por mí Mucho me va a ganar Por mi pastor Entonces yo le digo Haga un ejercicio fácil Cada vez que coma Padre Gracias por este plato Esos tacos Que me voy a comer Esos tacos Al pastor Y bendigo La vida De mi pastor Amén ¿Cuántos oran Por sus pastores? Levanten el mal Que ora Por sus pastores Sigue orando Por ellos Sigue colaborando Las iglesias Gracias a Dios Aquí no No, y lo digo De verdad Lo digo de verdad Aquí no Pero las iglesias Están llenas De espectadores Y no colaboradores Dios no quiere Espectadores Dios quiere colaboradores Déjame dejarte Un parangón Una comparación De lo que es Un espectador Y un colaborador Un espectador Tiene una actitud Pasiva y crítica No tiene tiempo Para hacer Pero si tiene tiempo Para criticar Pero un colaborador No tiene tiempo Para criticar Porque está ocupado Trabajando Que bonito esto ¿Verdad? Vivimos en una cultura Donde la gente Que está trabajando Está ¿Qué es esto? Trabajando Diga Trabajando Pero el que no trabaja Si tiene el tiempo Para mirar Al que sí Trabaja Una de las cosas Que yo le digo A la gente Es mira Algo que te va A dejar Te va a ayudar A superar La crítica Es trabajar Porque cuando uno Trabaja Uno supera eso Yo me acuerdo De un himno Viejo Que desde niño Me enseñaron Yo quiero trabajar Por el Señor Confiando en su palabra Y en su amor Quiero yo cantar Y orar Y ocupado Siempre estar No pero Pero cantadito Si hermano En la viña del Señor No En la viña del Señor Trabajar Y orar Pastor ¿Usted tiene viejitos? Yo no sabía Si mi anhelo Es orar Y ocupado Siempre estar En la viña Del Señor Amén 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 Mira los colaboradores De Pablo Timoteo Silas Bernabé Judas No Iscariote Sino Barnabás Aristarco Lucas Aquila Y Priscila Gallo Jasón Lidia Nazón Filemón Felipe Ticio Justo Entre muchos más El ministerio Del apóstol Pablo Implicaba viajar Mucho Un escritor Calcula la distancia Que recorrió Tanto por tierra Como por mar Por el mar Más o menos 16 mil kilómetros No pudo hacerlo solo Alguien diga No pudo hacerlo solo Tuvo que tener Colaboradores Yo quiero bendecir A todos los servidores Y colaboradores De esta casa El Señor Bendiga la obra De tus manos Y lo que inviertas Aquí en la iglesia El Señor Te lo remunere En tu familia En tus finanzas En tu salud Porque Dios No es injusto Para olvidar La obra De nuestras manos Colaborado Dile al que está A tu lado Vamos a llevar Juntos el yugo Pueden decir Amén A eso Mira esto Un colaborador Ve la necesidad Pero no asume La responsabilidad Pero un colaborador Hace parte De la respuesta Porque está dispuesto A correr La milla extra Me salió En versito Un espectador Participa De una experiencia Pero no tiene Sentido De pertenencia Pero un colaborador No solo está Motivado Sino que pone Su mano En el arado Pueden decir Amén a eso Colaborador Pero ya terminando Ya los estoy Aburriendo Ya aterrizo Mi hermano Mi colaborador Y luego le dice Mi compañero De milicia Di eso Compañero de milicia Es decir Compañero Soldado Que combate Al lado De otro ¿Por qué Pablo Le llama a Pafrodito Compañero de batalla? ¿Por qué le llama así? En Filipenses 2 26 Dice Ya que él Los añoraba Todos ustedes Y estaba angustiado Porque habían oído Que él estaba enfermo Porque en verdad Estuvo enfermo A punto de morir Eso es un soldado Mírame acá Un colaborador Colabora Pero un soldado Entrega su vida Tremendo esto Un colaborador Ayuda Ahí le colaboro Pero un soldado Entrega Su vida Por eso el apóstol Pablo Le habla a Timoteo Y le dice Que ninguno Que quiere Meterse Encarrilarse En la milicia Se enreda Con las cosas De la vida Si no se entrega Completamente Solo un soldado Recorre 800 millas Arriesgando su vida Epafrodito No era un turista Él era un Soldado Quiero que escuches esto Los colaboradores Trabajan juntos Pero los soldados Sufren juntos Dí eso conmigo Los colaboradores Trabajan juntos Pero los soldados Sufren Sufren Juntos Esto a mí me Me pone una pregunta David Escarpeta ¿Has sufrido Por mi nombre? De sufrir Sí Por eso terminó Una iglesia Que dice ¡Párate de sufrir! No Esa no fue la pregunta La pregunta fue David Escarpeta ¿Has sufrido Por el nombre De Cristo? ¡Wow! Cambia Porque de por sí Ya vivimos En una cultura De sufrimiento ¿O no? Muchos le preguntan A muchas personas ¿Cómo está? Solo Y cambió la cara Estaba así ¿Y cómo está? Y hace Empieza Puchero Y luego dice Como cuando Usted era pobre Porque vivimos En una cultura De sufrimiento Pero mírame aquí Escucha Cuando nosotros Leemos Las vidas De ellos De ellos ¿De quiénes? De ellos Ellos no sufrían Porque no tenían Para apagar El bill de la luz Ellos no sufrían Porque les dolía La espalda Ellos no sufrían Porque la esposa Se portaba mal O porque No Ellos sufrían Por causa De su fe Su fe Y aquí está La respuesta Para muchos Que dicen Es de que Desde que yo Me entregue a Cristo Las cosas Se complicaron Obvio Obvio Microbio Porque nuestra Lucha No es carnal Sino es espiritual Y porque Dios El que toma Como hijo Lo disciplina Lo azota Y lo forma Pero para que sea Alguien mejor De lo que era Antes Un soldado Sufre Pero esto Me voló La tapa De la cabeza Epafrodito No solo Sufrió Por Cristo Epafrodito Sufrió Por Pablo Y por la iglesia Sabes Una señal De madurez Espiritual Es cuando Aprendemos A sufrir Por nuestro Hermano Y sufrir No significa Que físicamente Entregamos la vida Por esa persona Pero Lo aplico De esta manera Sufrir Significa Que tienes A lo mejor 50 dólares Para comprarte Una buena Almuerzo Tienes A un hermano Que sabes Que necesita Y tú dices Te reprendo Satanás Padre Súplele A mi hermano Por eso Santiago dice Cuando ves A alguien Con hambre Y le dices Dios te bendiga Hermano El Señor Te va a llenar En vientre No Ahí Sufre Por tu hermano Como Sufro Por mi hermano Hermano Quiero ser De bendición Para ti Y a lo mejor Tú tienes Tu estómago Vacío Y tu carne Te va a decir Menso Que estás haciendo Pero yo recuerdo Que soy un epafrodito Soy soldado Hoy lo hago Ahí si como dice El versículo Hoy por ti Y mañana por mi Diga conmigo Hermanos Colaboradores Soldados Soldados Dios no te ha llamado A ser turista De la fe Está hermoso Dios no nos ha llamado A ser turistas De la fe Dios nos ha llamado A ser combatientes De la fe Estás combatiendo Por eso Pablo No dice Pablo no le llama El paseo De la fe Pablo le llama La batalla De la fe La batalla De la fe Para muchos Es el paseo De la fe Y claro Te quiero Yo Y tú Feliz Pablo dice Le dice a su hijo Timoteo He peleado He peleado He peleado A veces nos enfocamos En la buena batalla Pablo dice Antes de decir La buena batalla Dice He peleado Tengo las manos Callosas Tengo la espalda Marcada Tengo el corazón El corazón sano Pero con vendas Llevo las marcas Del evangelio En mí Porque he sido Un Soldado De Jesucristo Cuando Epafrodito Regresó Epafrodito Regresa Con una carta Chicos Regresé Yeah Epafrodito Pero escucha El mismo Que salió No fue El mismo Que regresó El que regresó Fue un soldado Que estuvo A punto De morir Que estuvo A punto De entregar Su vida Por Cristo Y por sus hermanos ¿Me Asco A Question? Oh perdón Te puedo Hacer una Pregunta Si yo Te preguntara Que has hecho Por Cristo Pudieras tú decir He sido Un soldado He sido Un soldado Y ya Termino Con esto Ya No voy a leer Más puntos Porque si no Me embolato Pero si quiero Afirmar Esta verdad En tu En tu corazón Él fue Mensajero Pero también Fue Ministrador 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 Para este pedazo Gil ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes traer tu silla Y te puedes sentar aquí? Por favor Pueden ponerse de pie Iglesia Siéntate Cuando Epafrodito Llega A donde Pablo Le entrega La ofrenda Pero después Le ministra A Pablo En el tiempo Que Pablo Necesitaba Y yo lo Aplico De esta manera Él Le lavó Los pies A Pablo ¿Qué hizo Él? Le lavó Los pies No estoy hablando Necesariamente Físicamente O sea Literalmente Pero seguramente Tuvo que Lavarle los pies Lavarle las manos Prepararle el desayuno Prepararle el almuerzo Servirlo Y sabes Bíblicamente Yo creo en la imposición De manos Porque el apóstol Pablo Le dice a Timoteo Que vive el don Que hay dentro de él Que fue puesto Por imposición de manos Pero La Biblia Nos habla más De lavar pies Y a veces Nosotros Somos dados A tal vez A orar Por otros Y está muy bien Que oremos Por otros Pero este es un tiempo Donde Dios Nos llama también A ministrarnos Y estoy hablando Metafóricamente A lavarnos los pies Los unos A los otros Te puedo hacer Un reto Esta semana Si tú lo quieres hacer Lávale los pies A alguien Ahora no estoy hablando Literalmente Estoy hablando De que busques La necesidad De alguien Y ministrale En esa necesidad Y vas a ver La plenitud De lo que se siente Porque Dios No nos llamó A ser Turistas Dios nos llamó A ser Soldados Pues dale un aplauso A Cristo En esta hora Padre Gracias te doy Gracias te doy Porque hoy Nos has hablado A nuestro corazón Yo estoy parado Frente a una preciosa Congregación De Epafroditos Que les estás Enseñando Les estás Ministrando Y Padre Hoy Al recibir Esta palabra Te damos Gracias Porque nos das El privilegio De ser Hermanos Colaboradores Soldados Mensajeros Y ministradores O servidores O servidores De los demás Aquí está Mi vida Señor Puedes Estender Tus manos Hacia adelante Enseñando Enseñando A las naciones A las naciones Puedes repetir Ministrador De tu obra A ser Un soldado Del reino De Dios Ayúdame Señor A ser Un mensajero De buenas Nuevas Y a ser Un excelente Ministrador De las necesidades De los demás Gracias Jesús Te entrego Mi vida Hoy Y solo Unos segundos Levantando Tus manos Haz una oración Personal Tal vez Unos 20 segundos Vamos Ora Y responde A esta palabra Y dile Señor Gracias Aquí estoy Gracias Por esta preciosa Palabra Señor Gracias Por mi iglesia Gracias Porque lo que viene Para nosotros Será desafiante Pero hermoso Y gracias Porque aquí hay Un epafrodito Que se para En la brecha Y te dice Aquí estoy Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Pueden darle Un aplauso A Cristo Amén Amén